de sus derechos y libertades fundamentales, ni paliar las severas privaciones que soportan, ni mucho menos emprender la tarea de reconstruir su economía y volver a disfrutar de oportunidades reales de crecimiento económico y progreso social. En el Grupo de Lima hemos construido, de conformidad con la legalidad internacional y hemisférica, un cerco político y diplomático que unido a la tenacidad de las fuerzas políticas democráticas y de un gran número de venezolanos ha abierto una ventana de oportunidad para que termine la dictadura y la usurpación. Es nuestra responsabilidad no sólo mantener abierta esa ventana sino ensancharla para que a través de ella los venezolanos con el protagonismo que sólo a ellos pertenece retomen la conducción de su destino nacional que les ha sido usurpado por la dictadura. Una dictadura que ha impuesto sobre ellos la tiranía del miedo y la represión mediante el uso sistemático de la violencia y el amedrentamiento. Una dictadura que ha impuesto sobre ellos la tiranía de la necesidad y el empobrecimiento mediante la apropiación corrupta de su riqueza nacional y la imposición de restricciones selectivas al acceso a bienes y servicios básicos. Una dictadura que ha impuesto sobre ellos la práctica de una gobernanza fallida, una de cuyas consecuencias más nefastas ha sido un éxodo masivo sin precedentes por su velocidad y volumen en la historia de la región. Millones de venezolanos han abandonado su patria y han sido recibidos con solidaridad en nuestros países a pesar de nuestras limitadas capacidades y recursos para hacerlo. Ningún venezolano debería haberse visto forzado a hacerlo. Ningún otro venezolano debería seguir considerando esa alternativa ante la ausencia de cualquier esperanza de volver a vivir en libertad y con oportunidades para realizar en su patria su proyecto de vida. Y todos aquellos que han partido se merecen el derecho de aspirar al retorno para reconstruir su país y recuperar las ilusiones de las que han sido expropiados por la dictadura. Con el apoyo del Grupo de Lima algunos países hicimos un esfuerzo importante para facilitar la operación de un canal humanitario, para brindar asistencia internacional básica y aliviar, aunque fuera parcialmente, la grave situación humanitaria que afecta a tantos venezolanos. La respuesta del régimen ilegítimo de Maduro es por todos conocida. Las fuerzas del régimen, incluyendo grupos irregulares, impidieron el acceso de la asistencia ofrecida y arremetieron con indiscriminada violencia en un episodio verdaderamente execrable. En el Grupo de Lima hemos reafirmado una y otra vez nuestro compromiso con la transición democrática y el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela. Hemos unido nuestro reclamo al reclamo de los venezolanos para la pronta realización de nuevas elecciones justas, transparentes, competitivas y creíbles, verdaderamente democráticas. Y estamos dispuestos a apoyar el plan que adopten para la reconstrucción económica de su país. Hoy tenemos ante nosotros la responsabilidad de redoblar nuestro apoyo, intensificar nuestro respaldo. Nunca antes habían logrado los venezolanos avanzar tanto hacia la recuperación de su democracia. Tenemos que seguir denunciando junto a ellos los abusos y los crímenes de la dictadura. Tenemos que seguir concitando el apoyo cada vez más decidido y efectivo de la comunidad internacional. Debemos poner cuanto esté en nuestras manos para cerrarle el futuro a la dictadura de Maduro y a la cleptocracia en que se ha convertido su régimen. Tenemos que hacerlo no sólo por los venezolanos, sino por la paz, la seguridad y la estabilidad de la región. Y porque, como lo ha advertido el presidente de Colombia, Iván Duque, lo que está destruyendo a Venezuela nos destruye a todos. En el grupo de Lima no hemos sido indiferentes frente a la situación de Venezuela. No hemos sido cómplices. Por eso resulta tan relevante la declaración que adoptaremos en esta reunión para reafirmar nuestra voluntad incansable de seguir apoyando el proceso que permita que los venezolanos puedan volver a vivir en democracia y libertad. Por eso resulta tan importante invitar a más y más miembros de la comunidad internacional como los que nos acompañarán más adelante en un diálogo ampliado a que se sumen a las acciones que hemos emprendido como grupo de Lima y respalden el esfuerzo de los venezolanos para recuperar su democracia y su esperanza. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor viceministro del Perú. Gracias, señor canciller. Buenos días, señores cancilleres y jefes de delegación del grupo de Lima. Quiero empezar por agradecer a Colombia por esta invitación que nos ha hecho para reunirnos en la ciudad de Bogotá y no sólo por eso sino por su compromiso indeclinable con la causa de la democracia en Venezuela. Y quiero en segundo lugar expresar la indignación de los peruanos por lo ocurrido hace dos días. Frente a un intento pacífico y humanitario de llevar la tan necesitada ayuda a los venezolanos se recibió de parte de la dictadura de Maduro simplemente el uso de la fuerza y violaciones masivas de derechos humanos. Creo que es bueno decir con absoluta claridad que el uso de la fuerza en cualquiera de sus formas es inaceptable. El uso de la fuerza no es una solución para lo que ocurre en Venezuela. Aquí en el grupo de Lima venimos luchando para que esa solución se dé en forma pacífica y quiero también aprovechar esta ocasión para aclarar que se ha pretendido generar en la prensa internacional una falsa dicotomía entre quienes apoyan el diálogo y supuestamente se dice que los países del grupo de Lima no estamos apoyando el diálogo y de alguna manera se insinúa que estamos apoyando el uso de la fuerza. Quiero decir con toda claridad que eso es falso, que simplemente eso no ocurre. El grupo de Lima no tiene una posición intransigente. El grupo de Lima lo que ha venido apoyando desde que se creó es una solución pacífica para Venezuela. Y en cuanto al diálogo tenemos muy claro que el único diálogo posible es aquel destinado a aplicar lo que dice la Constitución de Venezuela. La Constitución de Venezuela es clarísima en el sentido de que al gobierno legítimo de Juan Guaidó le corresponde llevar adelante el proceso para el restablecimiento de la democracia en ese país y la resolución de la crisis que se dará mediante la salida del dictador y la realización, si es posible, inmediata, de elecciones libres, justas y creíbles con observación internacional. Ese es el diálogo que todos queremos. Ese es el proceso que queremos impulsar. Y no queremos perder el tiempo en contactos con fines que no están claros. En el grupo de Lima está muy claro cuál es el objetivo. Y estamos viviendo, como bien lo dijo el canciller de Colombia, un momento crítico después del día 23. Lo que ocurrió ese día es que la dictadura desnudó por completo su cara represiva. En estos momentos ya no cabe duda alguna de que la dictadura no tiene límites en cuanto a la represión de su propio pueblo. Y por consiguiente ha llegado el momento de adoptar más medidas para aislar al régimen. Medidas más claras que incrementen la presión. y estamos dispuestos a asumir posiciones más categóricas, actuar en el plano político, actuar en el plano financiero. Y como bien dijo el señor canciller de Colombia, el grupo de Lima ha tenido ya un éxito notable en conseguir la adhesión de muchos países, incluso de muchos países de fuera de la región, a la causa que venimos empujando. Un problema que en un comienzo se veía como un tema regional. Hoy, gracias a la acción de este grupo, se ve ya como un problema que afecta a la comunidad internacional. Y hay cada día más países que están apoyando este esfuerzo. Y queremos que esto continúe. queremos incrementar la presión para el aislamiento de la dictadura. Ya hay más de 50 países que apoyan al presidente legítimo Guaidó y esperamos que con nuestras acciones otros países se unan. Y que finalmente podamos lograr en el más breve plazo posible que nuestros hermanos venezolanos vuelvan a vivir en libertad. Y es por eso que estamos aquí hoy reunidos. Gracias, señor canciller.